¿Qué es la selección mexicana de fútbol? Habitantes de Pachuca expresaron su confianza de que la selección mexicana de fútbol saldrá vencedora en el encuentro que enfrentará contra su similar de Holanda el próximo domingo en Fortaleza, Brasil. Yo creo que si juega como jugó contra Brasil y como jugó en su último partido, yo creo que sí tiene muchas posibilidades. Probablemente México 2, Holanda 1. Pues ahorita como Holanda está jugando está difícil, pero echándole ganas, así que no es el roble de árbitro como a Brasil que le echaron la mano. 2-1 México. No tiene asegurado el partido, pero yo digo que sí puede dar batalla. Pues sí ha demostrado lo contrario a lo que mucha gente dice, y pues yo no sé, yo siento que puede dar la sorpresa el domingo. Pues espero un empate, bueno, creo que va a ser un empate, pero espero que gane la selección con 1-0. Yo creo que sí, yo creo que puede dar un buen partido. 2-1. Por favor México. Sí, o sea que apoyarlo. Este fue un corte informativo con los hechos más importantes ocurridos en Hidalgo. Lo invito a que se mantenga informado a través de nuestra página de internet, redes sociales, y la versión impresa de nuestro diario con la aplicación Realidad Aumentada. Mi nombre es Jorge Vargas, muchas gracias. 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 Gracias.